En rueda de prensa conjunta con militantes de Morena, el exdiputado federal de este partido, Ricardo del Sol Estrada, afirmó que la inseguridad en el Estado ha llegado a un extremo preocupante al referirse a los hechos violentos de las últimas horas, tanto en la capital como en algunos municipios del interior del Estado, como Cárdenas y Tamazopo. Estos grupos delictivos que transitan con camionetas en la noche con todo lujo de tránsito, pues llegan a las cabeceras municipales generando un caos, balaseando las comandancias municipales para infundir respeto, temor y enviando claros mensajes. Entonces la Huasteca está convulsionada completamente, está en foco rojo, tenemos como el caso de los Zoni, en donde pues mataron a uno de ellos, otros cuatro también ahí aparecieron muertos, les queman sus lotes de autos. El militante morenista afirmó que los grupos delictivos ya se apoderaron del Estado ante la pasividad de las autoridades, al decir también que para las víctimas colatoriales de estos hechos no hay justicia. El exdiputado federal de Morena cuestionó en las declaraciones de la mañana de este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al decir que en San Luis Potosí hay gobierno, luego de que el morenista se refiriera a otros hechos en los que un grupo de personas se manifestó contra elementos de seguridad, bloqueando algunas vialidades. En Tamuín dos mujeres fallecen al quererles arrebatar una camioneta. No hay una impartición de justicia, hay un Estado, una imposición delictiva de los grupos en los municipios en donde se han dejado ver actos muy dolosos en contra de la ciudadanía. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.